¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al último día de la semana a estos intocables del viernes 2 de junio de 2023. Hay semanas, no es la primera vez que lo digo, pero está con mayor conocimiento de causa en las que parece que no vamos a llegar a ver el final de nuestros esfuerzos y como siempre llega el viernes y podemos tomarnos siquiera un mínimo respiro. Estamos ya de Ocicoz en una nueva pre-campaña electoral, sin solución de continuidad hemos dejado una y nos hemos enganchado a la siguiente por obra y gracia del dedo divino del figura al cual también ayer lo dije y hoy lo repito, volvemos a, bueno, seguiremos apodándole como el figura pero además le vamos a cambiar el nombre o le vamos a complementar el mote y le llamaremos también amado líder después de esa intervención, de esa arenga que perpetró el pasado miércoles en sede parlamentaria. Hoy tenemos, hoy tocaba, datos de paro, datos de afiliación a la seguridad social, hay 49.000 parados menos y casi 200.000 o 200.000 afiliados más a la seguridad social. Paso por alto las obviedades como que estamos en mayo, se abre el periodo vacacional, empiezan a demandarse pues muchos contratos, otra cosa es en qué condiciones y de qué tipo de empleo estemos hablando, en hostelería, servicios, etc, etc, etc. Bueno, el gobierno, y no es el único, ni es el primero, ni será el último, hace una utilización electoral pura y dura, obscena de estos datos, utilizando para ello las instituciones, que van a hacer campaña desde el Ministerio de Hacienda o de Trabajo o de Seguridad Social, exactamente igual que le ocurrió al figura el pasado miércoles donde con unas cámaras ya disueltas, con una diputación permanente que por si acaso alguien no lo sabe, les recuerdo que alcanza nada más y nada menos que a 50 diputados, pues colocaron ahí unas banderas y unos emblemas del PSOE con la tercera autoridad del Estado, con Merichel Batet en primera fila, que no se le movió ni un músculo de la cara y que insisto fue la sede de la, fue aprovechada la sede de la soberanía popular, la Cámara Legislativa, el Congreso de los Diputados para, bueno, pues ser utilizada como escenario para un mitin electoral, el nivel ya lo hemos comentado ayer y anteayer, de don Pedro Sánchez Castejón, que sí es presidente del gobierno, pero también es secretario general del Partido Socialista y en estos comicios en los que se abren sí que concurre personalmente como candidato a la presidencia del gobierno. Hablaremos de esto y hablaremos, bueno, pues de las navajas barberas, esto es habitual, que comienzan a aflorar en distintos partidos políticos por dos cuestiones, la primera y no menor por la confección de las listas, los que tienen algún tipo de sospecha o de temor de que van a ser castigados en las urnas, pues claro, empiezan los codazos, las bofetadas, unas con la mano abierta, otras con el puño cerrado, pues a ver quién se coloca en puestos de salida y quién se come el marrón de ir abajo, que uy, que salgo, que no salgo. Y por otro lado también las negociaciones abiertas entre, bueno, pues las dos formaciones que con práctica y total seguridad serán las responsables de gobernar España a partir del 24 de julio. Y hablaremos también, ya en modo, no en modo payaso, bueno, pero es bastante chusco, la importancia, decía don Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, la importancia de hablar inglés. Y hasta aquí puedo leer. Si se quedan hasta el final, les garantizo que se van a divertir. Don Ángel Rívez, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Ulrico. ¿Cómo está usted? Estoy bien, estoy giriendo, evidentemente, porque nosotros no tuvimos un buen resultado, pero bueno, aquí hemos venido no a ocupar sillones y no a pelear, así que, bien. A seguir dando la batalla, desde luego, ya sabe usted que altavoces y plataformas no le van a faltar para seguir defendiendo en Cataluña el constitucionalismo, el bilingüismo, el respeto a la ley y el respeto, bueno, a la integridad territorial de la patria, por supuesto, y algunas cuestiones más de las que el Partido Socialista y también los grandes partidos, el Partido Popular, en no pocos segmentos de su historia reciente, pues también ha incurrido en ese mismo horror. Don Josué Cárdenas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo no hablo inglés, pero como soy español me lo puedo permitir. Pero hablas almantino, tú hablas de inglés. Y se me entiende perfectamente. Se te entiende perfectamente. Puedes hacer lo que Aznar, que durante unos años, Aznar aprendió inglés, como es sabido a partir de los 40, durante algunos años, remelaba el acento tejano, a ver si colaba. Ponedme, por favor, el pantallazo de Josué, porque hay que felicitarle. Es un pantallazo, ahí está, nuestro compañero Josué Cárdenas, nuestro colaborador y tertuliano y corresponsal y analista político en periodista digital. Ha sido distinguido con el premio que le ha otorgado Hazte Oír. Explícame exactamente por qué concepto, Josué. Bueno, pues básicamente, en este caso, esta asociación cree que, bueno, pues tengo una valiente defensa de la vida, de la familia y de España y, por lo tanto, pues me lo han dado. Pues es de agradecer. Creo que hay, esto no es un mantra, sino que es verdad. Creo que hay mucha más gente que defiende la vida y defiende la familia y a España mucho mejor que yo, pero han tenido bien en dármelo. Pues oye, pues yo lo recojo y, bueno, pues el 17 de junio tendré esa oportunidad. Así que muchas gracias y sobre todo gracias a todos los que me apoyan y me dan ánimo porque son los que hacen que, bueno, pues que esto sea posible y que, oye, que alguien me oiga, que eso está, es muy bonito. Sí, te oye mucha gente, don José Ignacio Ruiz, buenas noches. Buenas noches, don Norico. ¿Cómo está usted? Estupendamente. Aquí en buena compañía, como siempre. Echando la tarde, ¿no? Como se dice en el sur. Y don Juan de Dios Dávila, ¿cómo está usted? Muy bien. Menuda la que han organizado en Irún, ¿eh? El último día ahí con el himno nacional a todo trapo. Bueno, Irún y en San Sebastián. Y ahora negociando, bueno, tratando de llegar a acuerdos y de llegar a entendimientos. No le voy a preguntar por eso y además porque no me da a mí la gana, porque creo que no es inteligente, porque creo que no nos beneficia a los españolistas y a los constitucionalistas y a los que creemos en la defensa de la libertad y del Estado de Derecho porque estos son días nucleares para que se alcance el mayor número posible de pactos, de acuerdos, de entendimientos entre, en este caso, el Partido Popular y Vox, que es lo normal. Y por tanto, cualquier cosa que pudiera decir algún destacado dirigente o candidato electo tanto de una formación como de otra, pues sería aprovechada por nuestros enemigos o por nuestros contrincantes políticos. Por tanto, haremos lo de siempre, don Juan de Dios. Analizaremos la actualidad, que es lo que nos toca. Perfecto. Ahí estamos. Le recuerdo, antes de comenzar, las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestro canal de YouTube, dos direcciones de Internet a su disposición, www.distrito.tv.es, www.eldistrito.es, también a través del canal de Telegram de Distrito, a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter tienen también a su disposición un número de WhatsApp, el 669-728-673. Si nos ponen o nos indican el texto, quiero información. Gracias, Josué, ahora les contamos esto. Quiero información, les mantendrán al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Pueden también sintonizar o, mejor dicho, descargarse distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos. Y si nos ven, desde los Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también, antes de comenzar, que las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, por ordenar el debate, arrancaba yo con referencias económicas, esas se las vamos a desarrollar a partir de la segunda mitad de estos intocables y vamos a hacer todo lo posible por tener, lo tenemos ya confirmado, a Inara y Elena, a nuestro buen amigo y uno de los mejores economistas de España, Enrique Martínez Cantero, profesor de economía aplicada del CEU, que nos valorará estos datos de afiliación a la seguridad social y este descenso del paro y también la utilización obscena, como les decía, que está haciendo el gobierno, el Partido Socialista, Podemos, Sumar y todas esas distintas barcas y grupúsculos que concurren, no sabemos si juntos, separados, peleados en competencia o directamente abofetada limpia a estos comicios ya convocados del 23J. Antes vamos a hablar de política y son estos los días y en este aspecto no habíamos entrado y hoy es el día, además es viernes y tenemos tiempo para hacerlo, en los que, bueno, pues son cosas que al común de los mortales, que no se han dedicado nunca a la política y no la siguen de cerca, pues les pueden resultar un poco lejanas, pero, y empiezo, voy a ir de derecha e izquierda por orden, empiezo por doña Ángeles Ribes, que tiene junto con don Juan de Dios una notabilísima experiencia política. Estos son días complicados, Ángeles, para las formaciones políticas, sobre todo las que tienen, bueno, pues expectativas de, ahora voy a comentar eso ahora mismo, Josué, las que tienen, bueno, pues expectativas un poquito peores de las que esperaban, porque claro, hay codazos para ahí colocarte en un puesto de salida, ¿no? ¿Qué experiencia tiene usted esto? Usted que se ha tirado media vida y parte de la otra media en Ciudadanos, joder, usted ahí ha visto de todo. O sea que yo me he tirado media vida, vamos, media vida, ¿no? Casi diría que el 90% de mi vida política en Ciudadanos y no precisamente en las plazas donde la gente se pegaba codazos por estar porque no las quería nadie. Al contrario. Claro, porque eran las plazas complicadas y las plazas difíciles. Entonces, yo sí he visto cómo se han dado de tortas, pues bueno, algunos con mayor o menor dignidad para poder estar precisamente en aquellos puestos de salida en donde sí que se tenía una expectativa de sacar. Y sobre todo, ahora mismo lo que estoy viendo, y debo decir que con desolación porque, perdón, insisto, yo me he tirado mucha parte de mi vida, casi toda mi vida política en Ciudadanos y me duele ver esa descomposición, no ya del partido en sí, porque, oye, los proyectos políticos nacen, crecen, se desarrollan, con suerte se mantienen y si no, pues desaparecen, pero sí de la ética del proyecto en un inicio. Y yo estoy viendo ahora cómo muchísimas de las personas que se metieron en Ciudadanos, cuando Ciudadanos ya había pegado ese gran salto hacia adelante, cuando había ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña, cuando estaba completamente de subida, entonces se apuntaron rápidamente y ahora que viene la debacle rápidamente dicen, no, bueno, me voy porque es que mi ciclo político ya se ha acabado y hay que volver a la vida privada y tal vez. Perdón por las risas. Es que no te vas, te echan, que es muy distinto. Entonces, eso para mí es doloroso porque yo pertenezco a esa parte de Ciudadanos del inicio de todo, de 2006, en los que estábamos defendiendo unas ideas contra viento y marea, picando piedras, sabiendo que era muy difícil entrar en las instituciones, pero que cada voto que se conseguía era un apoyo a ese proyecto y a esas ideas. Entonces, yo me he tirado muchos años presentándome a elecciones sin tener la más mínima perspectiva de entrar dentro de una institución, pero sabiendo que esa presencia consigue varias cosas. Una, desde luego, dar a conocer el proyecto en sí. La segunda es darle voz a los que no tienen voz. Y creo que si uno lo que quiere es estar en política para estar en un sillón, oye, alternativas y sitios para medrar tienen absoluto. Y si le digo en mi comunidad ni le cuento donde lo fácil es ser separatista y allí, desde luego, tienes garantizado que si no entras dentro de las instituciones, tus partidos te acomodarán en la sociedad civil completamente dominada por el separatismo y no tendrás problemas ni económicos, ni sociales, ni nada. Claro, los que estamos enfrentados a eso, pues evidentemente no tenemos esa situación, pero insisto, yo creo que nosotros hemos venido aquí a defender unas ideas, a defender unos proyectos y a defender, yo en mi caso, voy a decir que en las elecciones del ayuntamiento se ha dado 502 votos. Pues los 502 votos son 502 personas que yo tengo que defender sus preocupaciones, tengo que defender sus intereses y no puedo hacerlo dentro de la institución, pues será desde fuera. Como ya lo estuve haciendo durante muchos años y evidentemente siguiendo la lucha sin decirlo de, bueno, es que mi fase política ya se ha acabado, la vida civil me reclama y todo eso. Bueno. Oye, Josué, dos cosas. Primero, vas a dar tú la noticia porque para eso eres periodista, eres uno de los periodistas más jóvenes y a la vez más brillantes de la información parlamentaria de los que disponemos. Por eso, claro, te tenemos a nuestro lado porque como somos viejos, pero no gilipollas, pues nos arribamos a los mejores ya desde que empiezan a despuntar. Me vas a dar una noticia que tiene que ver, es una buena noticia para Vox y para Rocío Monasterio y después me vas a hacer un análisis porque ya vamos conociendo nombres propios. Guillermo Díaz esta mañana, que es un chico de Málaga, es un chaval muy bajete y tal, por lo demás, oye. Es muy buena gente, tú lo conoces igual que yo, le enviamos un abrazo y tal, pero no sé, se ha despedido en las redes sociales de una forma extraña, que si me voy, que si me echan, no sé muy bien ahí qué ha pasado. Alberto Garzón ha hecho también un anuncio y luego por lo visto que esto, Luca Constantini es probablemente uno de los mejores analistas de España y seguramente no, junto con Marcos Ondarra también, pero seguramente, digo, en ese espectro ideológico, la persona mejor informada acerca de todo lo que tiene que ver con Podemos y con su mar y nos contaba esta mañana que Yolanda Díaz tiene una lista negra en la que creo que la primera, pero la primera diferencia de kilómetros, está doña Ángela Pimpampún, que está ya, vamos, le quedan días como la mili, ni días no, le quedan horas, es lavadora. ¿Qué es lo de Rocío, Josué? Bueno, pues ha saltado la noticia, en este caso en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular ha ganado con una mayoría absolutísima, 72 escaños, bueno, pues al hacer el recuento que se hacía hoy del voto exterior, del voto del extranjero, que todavía tarda unos días, pues Vox ha conseguido recortarle un escaño al Partido Popular, es decir, el PP se quedará con 71 escaños, mayoría absolutísima, porque estaba en 69, y Vox en lugar de 10 tendrá 11 diputados, por tanto el diputado Mariano Calabuch, que ya había sido diputado, ostentaba ese número, un décimo en la lista, pues será diputado en la Asamblea de Madrid. Pues ahora mismo le vamos a poner, lo voy a poner, y tú solo pones en privado, yo en público, tenemos un grupo, Mariano, Mariano Hijo, y una serie de amigos y de amigas que tú conoces, sin entrar en detalles, le voy a enviar ahora un abrazo, porque no sabía efectivamente que era su padre, que era Mariano Calabuch. Oye, valórame, pues esto, valórame Garzón, valórame Ángela Rodríguez Pam, valórame, bueno, Guillermo Díaz, y otros que se caen, que se quedan fuera, unos, como bien decía Ángeles, por voluntad propia, y otros porque les dicen, oye, mira, que ya, que ya ha estado bien. Sí, esta cuestión de Vox no cambia nada en política, pero sí, mucho cuidado, estén muy atentos al día de mañana, donde continúa a día de hoy, a estas horas, el recuento de los votos nulos, para ver esos ayuntamientos donde, pues por 40, por 30 votos se está decidiendo todo, pues pueden cambiar las cosas. Sobre los que dejan la política, bueno, pues que Alberto Garzón decida dejar la política es una muy buena noticia, es una muy buena noticia para nuestros ganaderos, es muy buena noticia para aquellos que se dedican a la venta de juguetes, a la fabricación de juguetes, y es una buena noticia para los españoles en general. Un tipo que con el chándal de la RDA llegó a ministro, un ministerio que le hicieron ad hoc para que, pues el hombre tuviese donde caerse muerto y qué hacer, pues evidentemente que hasta luego al Ministerio de Consumo, espero que el próximo gobierno que se estimule, pues Consumo sea una Secretaría de Estado o por lo menos no ostente un ministerio. Por lo tanto, Alberto Garzón, fulminado, creo que es una muy buena noticia. Sobre Yolanda Díaz, bueno, primera decisión inteligente de la ministra de Trabajo, hombre, poner en la lista negra a Rodríguez Pan, aunque que no diga negra, que diga africana o que diga racializada, porque a ver si con lo de la lista negra alguien se va a ofender. Pero está claro que Ángela Rodríguez Pan no es un activo político, una mujer que está todo el día hablando de gordofobia y de bisexualidad, evidentemente no es un apoyo ni es nadie con el que haya que ir políticamente de la mano. Sobre Ciudadanos, yo lo puse ayer en un tuit, siento mucho que Inés Arrimadas deja la política y que Irene Montero siga en ella. Yo creo que Inés Arrimadas es una mujer que llevó la bandera de España y que la ha llevado durante mucho tiempo en alto y que por lo tanto merece todo mi respeto. Guillermo Díaz es un diputado brillante, es uno de los diputados más cultos y persona con mayor altura que ha habido en el Congreso, pero se acabó Ciudadanos. Se tomaron una serie de decisiones nefastas en un momento clave para la historia de España, que fueron esos estados de alarma, la gente no lo entendió, se decidieron apoyar una serie de mociones de censura que la gente no entendió y el votante de Ciudadanos no entendió, como por ejemplo formar un gobierno en Murcia de Podemos, PSOE y Ciudadanos y por lo tanto hay decisiones que marcan la vida. Igual que hay trenes que solo pasan una vez, hay decisiones que te marcan. Ciudadanos ya está marcado, ya es un partido que tenemos que hablar en pasado, se estudiaría en algún libro de historia como aquel partido que pudo ser y no fue, pero realmente pues oye, yo les deseo lo mejor a Inés Arrimadas, a Guillermo Díaz, pero está claro que la sociedad española necesita políticos que se decidan. Con el sanchismo no valen medias tintas, con el sanchismo no valen paños caliente o estás contra él, además de una manera férrea, o si te pones a titubear, si te pones a ser ambiguo, ojo que todavía queda mucho partido de cara a Julio, yo creo que los españoles no quieren no quieren medias tintas, quieren determinación, quieren oposición real y el que vaya de perfil a ver si el 23 de julio se va a llevar un susto. Don José Ignacio, le digo siempre lo mismo, politiqueo, politiqueo, politiqueo y poco más. Y los problemas reales, auténticos de la gente de los españoles, pues como decía Larra, hablando de otra cosa, vuelvo a usted mañana. ¿Qué partido tendremos que algún día afronte con seriedad la regeneración de España, la definición de nuestro sistema productivo, la creación de un modelo de convivencia que pueda acogernos a todos o a la gran mayoría? Algún día ya hablábamos en este espacio de la falta en España que hay de un gran debate profundo, de esa sociedad civil que está ocluida, hay gente interesante pero que no participa tanto, ¿no? Y todo se dirime en instancias políticas y sobre todo de toma de poder, ¿no? La conquista del poder. Y detrás, a veces, no digo todos, pero a veces hay poco, poco que contar y cuando ha habido pues se diluye como un azucarillo, ¿no? Estamos viendo cosas que están pasando y más que van a pasar, ¿no? Es decir, todo esto yo analizando siempre las cosas desde un punto de vista de más largo plazo siempre creo que las situaciones malas a veces tienen que llegar al suelo, tienen que tocar fondo, tienen que tocar fondo para que las cosas vuelvan a despegar, ¿no? Y yo creo que se está produciendo una gran catarsis, ¿no? Con esto y yo creo que ya al partido, al sanchismo, digamos, ¿no? Yo creo que ya ha tocado fondo, yo creo que ya se va para abajo, lo hablaba con Juan de Dios antes de entrar en pantalla, decía que nadie cree nada de él y ya se ha construido un imaginario en el que ya se sabe que se miente, ni datos de paro ni nada, ya han entrado en una deriva que es mala. El problema siempre, como siempre, es qué alternativa se construye, ¿no? Y ahí no sé si hay claridad en la alternativa que se construye. Claro, ahora con unas elecciones generales como las que tenemos, pues las dificultades son enormes. Garzón, ¿por qué se va? Sería interesante. Bueno, puede ser un acto de generosidad, pero también puede ser que, claro, él lidera Izquierda Unida. Si sigue aspirando a estar en las instancias políticas institucionales que no son los partidos, a lo mejor se le va al partido. Yo creo que puede volver para controlar el partido. El proyecto de Yolanda, claro, de Yolanda Díaz. Ahí hay una cosa que es tremenda. Se ha dicho, bueno, pone el veto a PAM. ¿Y a Irene Montero? ¿Se lo pone o no se lo pone? Irene Montero es clave. Y aparte es una persona que hay que decir, en ese proyecto que tienen en el que no solamente está Yolanda, sino que está también Errejón, Irene suma o resta. Su si es sí, su manera de hacer política, Belarra, Echenique. Es decir, hay cuatro o cinco piezas que a ver dónde los colocamos. Entonces ahí tienen que haber tortas seguro. Yo creo, yo empiezo a pensar y he oído algo de Luca Constantini, que no van a entrar, que esto no van a entrar, que Podemos va a ir por su lado y Yolanda, el proyecto de sumar, pues va a ir por otro lado. No lo veo que eso sea conciliable. Y lo de Ciudadanos, efectivamente, se presentó como un gran proyecto, gran proyecto, pero claro, y estuvo tocando el cielo, porque estuvo tocando el cielo, a punto estuvo, ¿no? Era la alternativa si no llega a presentar la moción de censura Pedro Sánchez, probablemente Rivera hubiera, si no a ser partido dominante, pero sí ha construido un gobierno con colaboración, digamos, ¿no? Pero antes está, además de la arrimada, ha hecho también un multi por el foro como hizo Rivera. Pero Rivera también se fue. Es decir, te han castigado. Has pasado de 70 diputados, no me acuerdo cuántos, 50 y tantos, a 10. Hombre, un gesto político. 57. 57 y 66 Pablo Casado, ¿recordáis? Se hablaba del sorpaso, ¿no? Y si llegan a presentar a Rajoy, hubiera probablemente Rivera, era la esperanza, pero ya ahí hubieron, cada vez que hay un movimiento de estos siempre se trastocan muchas cosas. Como con estas elecciones se van a trastocar demasiadas cosas. No van a salir todas las cosas encajando debidamente. Pero quiero decir, los precedentes de Ciudadanos, bueno, primero está la huida de arrimadas de Cataluña, que eso ella creo que pidió que quería estar en primera línea. Bueno, si queréis luego lo explico. Claro, en primera línea. Entonces, la primera cosa, ¿no? Allí en Cataluña fue una heroína y era una persona que confiaba y entonces a esos españoles catalanes que se sentían arropados, de repente se vieron abandonados. Primera falla, ¿no? Luego, el ejemplo del jefe. Y luego que creo que parece que lo quería sustituir y lo sustituyó. De hecho, lo sustituyó porque el otro se fue. Puedes dimitir, pero te quedas con el partido y sigues trabajando por el partido. Digo yo, no se puede abandonar así. ¿Y por qué se fue Girauta, por ejemplo? Pues es otra de las piezas claves que creo que pueden ayudar a entender el desmoronamiento de Ciudadanos. Un proyecto que era de transversalidad o de Gozne entre la derecha y una izquierda, bueno, que podría haber vertebrado algo. Sobre todo, recuperar Cataluña para una idea más nacional de Estado-Nación, diríamos, ¿no? Pues eso se ha ido al arete, ¿no? Entonces, una verdadera pena. Pero ahora en el 23, pues lo vamos a ver porque yo creo que se va a producir un gran cambio y un gran giro. No hay que confiarse, y bueno, ya lo saben, los partidos ya están trabajando y tendrán que trabajar y dejarse la piel, ¿no? Y los periodistas, ¿para qué decir? Quedan sin vacaciones. Nos vamos a dejar, no sé, la vida, el alma. Y a castigarnos el hígado porque esto es parte de esta profesión, y lo voy a contar, pero no lo voy a contar, Josué. Claro, ¿dónde hacemos fuentes tú y yo y cualquier periodista mínimamente serio de los que en el mundo han sido, son y serán? Pues hombre, muchas veces, pues quedando a cenar, a tomar una cerveza sin alcohol, puede ser con alcohol, y entonces quedas con políticos, quedas con otros compañeros, intercambias cromos, intercambias información. Eso la gente no lo entiende, pero es trabajo. Y no sé, es trabajo, es trabajo. Muchísimo. Oye, qué bien vivís los periodistas. Bueno, volvemos a la seriedad, don Juan de Dios. Bueno, yo creo que el problema que tenemos en España es un problema ético, y es un problema que no va a resolver solo los partidos políticos. El partido político al final es un reflejo de la sociedad, y lo que tiene que haber es una regeneración ética de la sociedad. Y para mí el primer principio que tendríamos que cumplir es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. No es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Es un tema de buscar realmente el bien común de los demás. Especialmente en Bascongadas, y en concreto en Guipúzcoa, luchamos además contra otra historia. No solamente los que estamos metidos en política, la sociedad está trazada por las dos herramientas que utiliza cualquier dictadura, y en concreto la nacionalista. Tanto la del PNV, digamos de esa derecha, yo cada día creo menos en derecha e izquierda, creo en los principios, creo en las soluciones, y eso creo que no tiene tintes. Cuando hablamos de izquierdas y derechas parece que quieren levantar unas pasiones, que levantan políticos, que luego además ves que son amigos, pero levantan unas pasiones en la sociedad que luego son muy difíciles desgraciadamente de apagar. Y luchamos contra las dos herramientas que se utiliza la dictadura nacionalista de derechas, digamos el PNV, y ultracomunista de ETA Bildu, que son la mentira y el miedo. Primero, el miedo, la mentira. Y el que no se somete a la mentira, el que no se somete a una historia que se ha inventado, a un victimismo que no existe, pero en el que es muy fácil caer, porque claro, si yo soy víctima y me dicen que yo soy víctima, y claro, yo no estoy contento con mi vida porque creo que podría ser mejor, pero claro, no es en base al esfuerzo, no es en base al mérito que yo tenga, sino sencillamente me lo tienen que dar porque alguien, que no se sabe muy bien quién, ha cometido una injusticia conmigo. Entonces yo soy una víctima y me lo tienen que dar, lo tienen que regalar. El que no se somete a esa mentira del nacionalismo, insisto, del PNV tan culpable de lo que ha pasado en Bascongadas como ETA Bildu, desde mi punto de vista, tan culpable. Lo que pasa es que unos, bueno, más en la sacristía y los otros fuera. Yo soy profundamente creyente, pero desgraciadamente encuentro pocos sacerdotes que crean en Dios en Guipúzcoa. Los hay, los hay, pero pocos sacerdotes que crean en Dios. Y obispos se han ido, de los que crean en Dios. Y luego, claro, el que no se somete a la mentira, ¿qué viene? El miedo. ¿El miedo a qué? A perder la vida. Es drástico. O sea, no es un tema de, no, 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 es que con lo que te amenazan es con lo máximo. O sea, es que en San Sebastián, que es una ciudad muy, muy, muy pequeñita, ha habido 95 asesinatos. Y hoy en día los que han cometido esos asesinatos integrados en Bildu, el socio estratégico del PSOE, los ves caminando por la concha. Pero los ves bien vestidos, sin preocupación de laboral. Es decir, Eta Bildu les proporciona medios económicos para vivir razonablemente bien, tranquilos, paseando por la concha. Y los familiares de los asesinados o se han tenido que ir fuera de San Sebastián o de Puzco, vamos, de Tolosa o de Ibar o de Mondragón o de donde sea, mientras que los asesinos están ahí. Entonces, estamos luchando, yo creo que lo primero es una regeneración ética de la sociedad, que no es ni de derechas ni de izquierdas, y en el que es necesaria la sociedad civil. Es necesaria la sociedad civil. No puede ser solo los partidos políticos. No puede ser, no puede ser. Pero luego, evidentemente, estamos luchando. Yo lo veo también en el trabajo. Yo no soy político profesional. Yo trabajo. Los políticos también trabajan. Los políticos también trabajan. Pero, ¿qué es decir que trabajo en empresa privada? No, bueno. Pero sí trabajan. Y otros se matan. Pero eso es, eso es. También creo que se hace a veces una injusticia, porque hay políticos que trabajan mucho, incluso de los malos. Los malos a veces se trabajan desgraciadamente mucho. Mejor sería que los malos a veces trabajan más que los buenos. Ojalá fuesen vagos algunos de ellos. Pero, bueno, a lo que voy es que tú también en la empresa, ¿qué es lo que ves? Y dices, caray, este tío que antes cuando estaba en este departamento, estaba aquí, defendía esta posición, ahora lo acaban de cambiar al otro lado de la mesa y defiende lo contrario de lo que defendía antes. Es decir, ¿cuál es su punto o su criterio de decisión? Mi interés. Y en función de mi interés, defiende una cosa o de otra. Pues, señores, así no se construye una sociedad en justicia. Y cuando no hay justicia, que es lo que nos pasa en Vascongadas, es muy difícil que haya paz. Yo siempre cuento, cuando estaba de concejal en Hernani, pues iba, en aquella época estaba trabajando en Oslo. Inauguré el puente aéreo Oslo-Hernani porque venía todos los meses al pleno. Y quedaba con un amigo mío de ahí, de San Sebastián, y estando en la cepa, pues ya le decía, mira, es que una de las cosas que vamos a llevar es que, caray, es que siguen dando, estaba ya legalizado Batasuna y dijo, es que siguen dando mínimo un millón de euros, macho, asociaciones con directivos que han estado presos por ser miembros de ETA. Es que esto ya basta. Y entonces me dice, Juande, que insistes, pero aquí no pasa nada. Y le contesté, y si no pasa nada, ¿por qué me lo dices tan bajito? ¿Por qué no me dices tan bajito? ¿Por qué no me dices eso? Es que tienes miedo del tío que está al lado nuestro tomándose el zurrito o del camarero que está? Entonces, tenemos que luchar contra el miedo y la mentira. Publicidad, un instante y regresamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol, situado en primera línea de mar. En un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Bueno, vamos a seguir unos minutos con este asunto. Luego ya nos vamos a poner, vamos a pasar de la tragedia a la farsa. Como me gusta a mí a veces y siempre se lo digo, es que este aspecto por el que hemos empezado no lo habíamos tocado nunca. Los codazos de quítate tú que me pongo yo, yo me voy. Arrimadas ha dejado la política, Ciudadanos ha decidido que no se presenta, ya se lo hemos contado, el próximo 23 de julio a las elecciones generales. Luego está el tema, he prometido y además es que me parece lógico, no es que aquí tomemos opción o partido a favor o más a favor de una fuerza política que de otra, siempre y cuando sean de los nuestros. Cuando digo los nuestros digo los españolistas, los constitucionalistas, los defensores de la ley, de la integridad territorial, por supuesto, de la patria y del Estado de Derecho, no. Es que precisamente vamos a dejarles que se entiendan entre ellos. Vamos a apurar unos minutos más, hacer de coche escoba de toda la semana y hacer unas consideraciones generales. Se ha dicho esta semana, por ejemplo, ha sido uno de los argumentos que, bueno, pues el figura, amado líder, este quíño en una a la española, ha convocado elecciones el 23 de julio, como si los de izquierda no fueran de vacaciones, joder, pues para desmovilizar, para que no vaya la gente a votar o para que lo fachas en su cosmovisión reduccionista pueril, por no calificarla de una forma más dura, para que esto beneficie a la izquierda. Esta mañana, el número 3 del Partido Popular, Elías Bendodo, bueno, pues entraba un poco, me parece una trampa dialéctica, una más de las mil que ponen estos mugrosos, los socialistas, los comunistas y los separatistas, pero bueno, entraba un poco por ahí don Elías Bendodo. Vamos a escucharle. Tenemos un presidente del Gobierno que sigue utilizando a su interés personal todas las herramientas democráticas de nuestro país, todas, las instituciones, absolutamente todo. Mirad, la mayor obligación de un político en democracia, son muchas, ¿no?, las obligaciones, pero la mayor obligación es potenciar la democracia. La mejor forma de potenciar la democracia es que los españoles voten y que voten cuanto más españoles mejor. Por tanto, un político y sobre todo un presidente del Gobierno tiene la obligación moral de facilitar que el mayor número de españoles que pueda votar lo haga. En sus planes, como última herramienta, como estrategia, como última trampa, convoca unas elecciones con el objetivo en su subconsciente de que la gente no vaya a votar. Pedro Sánchez no quiere que la gente vaya a votar el próximo 23 de julio. Por eso pone las elecciones en plena temporada de verano, en plenas vacaciones, a finales de julio, cuando más calor hace. Vale. Y luego lo sigue repitiendo varias veces. Yo discrepo completamente del señor Bendodo. Es decir, esa puede ser una razón, una más de las 155 o de las 238 que puede haber valorado el figura. La razón, fundamental, preparadme los tres pantallazos del confidencial digital que tenéis por ahí. Mira, no caiga que os los había pasado y los habíamos metido por si acaso en la escaleta. La fundamental, castrar la contestación interna para que no le quede tiempo a los críticos a convocar un comité federal, a pesar de que controla él, pero cuando el barco se hunde nadie, conoce a nadie, y para evitar, bueno, pues precisamente el que le descabecen. Incluso la posibilidad, mantenedme el pantallazo, no os preocupéis, la posibilidad, no sé si probable al 100%, pero desde luego muy verosímil, de que incluso pudiera no haber llegado como candidato al 23J. Publicaba hace Josué, y bueno, lo hemos leído todos, 36-48 horas, el confidencial digital, una información de alto voltaje del máximo interés, supongo que sus fuentes son buenas. Otra razón, no solamente el rollo este del verano, vendodo, hombre, que además, si además lo sabes, hombre, que aquí la abstención y en la playa podemos estar todos, los de izquierdas, los de derechas y los medio-persionistas. Esta razón se tiene enjundia. Sánchez adelantó las elecciones para frenar una operación de Paje, Felipe González y Bono, dirigida a Derribarle. El calendario se fijó en dos encuentros, lo podéis leer en el confidencial digital, os voy a hacer simplemente un resumen. Dos encuentros en mayo, toma de posesión en Castilla-La Mancha, aprovechar hasta diciembre para construir, ir uniendo los puntos con la reunión de ayer, la que os contaba, la que me contó en otro medio, un periodista digital, Rosa Díez, la que me cuenta en mis conversaciones privadas, largas, algunas de horas, ese ministro, ese veteranísimo ministro, que afortunadamente de Felipe González, muy importante que lo fue, conserva la cabeza lúcida y cuyo nombre os revelaré algún día y lo traeré aquí, aprovechar hasta diciembre para construir una candidatura alternativa con apoyo de federaciones regionales. Creo que os he pasado algún párrafo más, los resultados del 28M han dejado un shock al PSOE por el calado de la derrota, inesperada por completo, una pérdida de poder que ha negado aún más un malestar interno creciente. Sánchez ha frenado con el adelanto electoral, una operación de Emiliano García Paje Bono y Felipe para desbancarles. Si tenéis un párrafo más y abro el debate, bueno, en la Moncloa, reunión del núcleo duro del presidente del gobierno, esto fue la misma noche del desastre, había apenas seis personas, claro, ya sabéis que la victoria tiene mil padres, la derrota es una hija de no se sabe de quién, porque no tiene ninguno para tomar de madrugada la decisión de poner fin a su gobierno y una conclusión. La situación es horrible. Bueno, luego guardadme para luego un total que tenemos por ahí de Yolanda Loro Parque Díaz y de Ángela Pimpampún. Doña Ángeles, ayer me lo decía Rosa Díez, si no es el fin esto del Partido Socialista, o al menos del Partido Socialista tal y como lo conocíamos, se le parece bastante. Es que estos tíos, y no es una broma, ojalá, ¿no? Pero se pueden quedar de 60 escaños el 24 de julio. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Bueno, bien, bien, bien. No lo tengo tan claro. Es verdad que yo también… Parto de máximos, ¿eh? Y ahora me van ustedes modulando. Parto de máximos y vamos a lo que puede llegar a suceder. Yo tampoco estoy de acuerdo con ese análisis rápido de… No, no, es que claro, nos montan las elecciones a finales de julio para que no vaya nadie a votar. Las elecciones municipales han sido el 28 de mayo y al menos en mi ciudad ha habido una excepción del 49%. Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? No creo que esa sea la causa. Yo creo que la causa interna, desde luego, a mí me da muchas pistas, pero no olvidemos también que gracias a esto él consigue desarbolar a los rivales de izquierda, Podemos, Humar, etcétera. Ha desarbolado por completo a Ciudadanos y cualquier otra cosa que se pudiera parecer. Y además está obligando al Partido Popular y a Vox a ponerse en una situación otra vez de maquinaria electoral, que para el que no conozca cómo funcionan internamente los partidos es algo que es complejo y que es complicado y que te obliga a estar en una situación de trabajo y de tensión constante y que no todo el mundo puede llevarlo a cabo. Porque es que cuando se hacen este tipo de análisis, normalmente, en la gran mayoría de los medios, observáis la situación de lo que es Madrid. Madrid es muy grande, Madrid tiene muchos diputados, Madrid tiene un peso específico inmenso, Barcelona, Sevilla, Valencia, etcétera. Pero luego hay que irse a las pequeñas provincias, que son provincias que dan diputados que pueden ser claves. Las de 4, 5 y 6. Exactamente. Ni siquiera las de 3, que es más, en fin, esto es largo de explicar. Las de 4, 5, 6 y 7 escaños. Esas son importantísimas. La mía es una de ellas. Y ahí, el poner en marcha, después de unas elecciones municipales, otra vez toda la maquinaria electoral, es un sobresfuerzo enorme para los partidos, enorme en medios, en medios económicos, en medios humanos, en medios materiales. Y no olvidemos que, adelantándolo, ha conseguido precisamente el que se llegue en una situación, pues que probablemente para algunos partidos no sea mejor. En el caso de candidaturas, bueno, pues Ciudadanos ya he dicho que no se presenta porque veían incapaces de presentarse. En el caso de Vox veremos cómo es capaz de rellenar listas cuando ya ha conseguido, además, entrar en instituciones donde no había estado nunca y, por lo tanto, esos grupos que podía tener de trabajo ya conformados, pues va a tener que tirar de segundos, terceros, cuartos y quintos, con lo cual no es nada fácil. Y al Partido Popular, tres cuartos de lo mismo, que no olvidemos. El PP en el País Vasco igual. Claro, es que hay zonas donde realmente va a ser muy complicado. En el caso de mi provincia, por ejemplo, son cuatro diputados. En estos momentos no hay ni un solo diputado en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo ha quedado Lérida en el Congreso, esos cuatro diputados? Pues es que son del PSC, de Esquerra y de Junts. Claro, ahí lo tiene. Entonces, ahora mismo, enfrentados a la maquinaria electoral, pues vamos a tener, yo que lo voy a ver desde la barrera, va a ser una situación compleja para estos partidos que puedan pretender desbancar apoyándose gracias a ese empuje que han tenido en las municipales, que puedan apoyarse para poder tener un buen resultado dentro de las elecciones generales. Pero no olvidemos que en Cataluña el partido que mejor parado ha salido no ha sido el Partido Popular ni ha sido Vox, que ha tenido un muy buen resultado, ha sido el PSC. Es decir, todo lo contrario de lo que le ha sucedido en el resto de España, que el PSOE ha ido a la baja y el PP ha subido. En Cataluña, eso no ha sido así, en Cataluña han ido a la baja los partidos de corte más separatistas, yo creo que por un castigo a la gestión que han realizado, que ha sido muy mala. Y el PSC ha sido el principal favorecido. ¿Con las generales tan cerca? Yo creo que partidos como el Partido Popular o como Vox lo van a tener muy complicado. Josué. Creo que Elías Bendodo no se entera de qué va esta historia, sinceramente. Aquí no es una cuestión de que nos pille en pleno verano, que es una fecha que no le viene bien a casi nadie. Dicho lo cual, todos a votar presencialmente. Todos los días lo voy a repetir. Yo voy a ir al Hotel Las Dunas y volveré ese día para poder votar. Eso es que has ahorrado, porque es más bella, tío. A ver si me voy contigo y me invitas o algo. Pero bueno, ya lo hablamos. El caso es que la gente se vaya de vacaciones, que disfrute, que tiene todo el derecho del mundo a pasar un verano. Además, cuando llega el calor los chicos se enamoran, cantaban aquellos. O sea que realmente es una etapa en la que creo que hay que marcar esa fecha en el calendario, pero basta ya de tratar a la gente como imbécil o como niños, porque creo que no nos lo merecemos. Creo que realmente hay que subir un poquito más el nivel y empezar a hablar con propiedad. ¿El descalabro del PSOE ha sido real? Sí, pero. Hay que ponerle ese pero. Ha sido un descalabro. Evidentemente, Sánchez se ha visto mal parado en estas elecciones. Yo es que creo que están muertos, pero bueno. Yo no sé si está muerto, está de parranda o qué. Yo creo que tal y como han legislado, tal y como nos han gobernado, que hayan sacado estos resultados, se pueden dar con un canto en los dientes. Como muy bien decía Ángeles, en Cataluña han sacado un muy buen resultado, un digno resultado. Hay muchos diputados que se reparten. Tanto en las regiones vascas como en Cataluña, donde PP y Vox, por desgracia, por la sociedad que es y por los años en los que se les ha adoctrinado, pues no han sacado un buen resultado. Por lo tanto, ojo, cuidado, porque todavía hay partido. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Bueno, pues ha visto una herida. Cortar el hemorragio. Efectivamente, ha hecho el torniquete para que esa herida no se le gangrene y estas personas que intentan crear otro partido socialista, que yo creo que no hay. O sea, yo creo que el partido socialista es el de Sánchez porque es la deriva a la que ha ido llevando todos estos años. Tuvo la opción de elegir otros liderazgos del partido socialista con Rosa Díez o con otros nombres, no le dio la gana y les gusta lo que les encanta. Ahora voy a contar una cosa. Claro, Zapatero, Sánchez es lo que les encanta a los socialistas. Por lo tanto, eso es lo que tienen. Por lo tanto, mucho cuidado con ir fiaos. Mucho cuidado con interpretar. Que es evidente que hay otra tendencia política, que los aires yo creo que giran para otro lado, pero creo que es una oportunidad única para coventrizar el sanchismo. Es decir, convertir al PSOE en lo que se convirtió Coventry en la Segunda Guerra Mundial. Que no quede piedra sobre piedra. Desarraigar el socialismo que está muy impregnado en la vida de los españoles, tanto a nivel judicial. Recordemos de quién depende la fiscalía. Recordemos lo que han hecho con el Tribunal Constitucional. Recordemos lo que han hecho con el Tribunal Supremo. Eso hay que cambiarlo en cuanto se entre. El primer día hay que cambiar la justicia. Los medios de comunicación. No puede ser que los medios de comunicación sigan en manos de quienes estén y que, como se hizo en la etapa de Rajoy, no se revierta la situación y no haya verdaderamente pluralidad informativa. Hay que hacer un cambio cultural. Hay que hacer un cambio de las políticas. Es la oportunidad de oro que se le brinda a la derecha para darle la vuelta al calcetín, para cambiarlo todo. Si no aprovechan este matchball, que dirían en Estados Unidos, nos vamos al garete. Ya no hay oportunidad máxima. Nos han dado tres oportunidades. En dos veces no se ha hecho. No se han dado los cambios que se han producido. Hay lusos que siguen creyendo que se puede hacer. Bueno, pues vamos a darle esta oportunidad. Pero, por favor, señores políticos, no desaprovechen la oportunidad que les brinda la historia. La oportunidad única de destronar el sanchismo. De que el sanchismo sea un mal sueño, una pesadilla y que se revierta totalmente, desde la A a la Z, todo lo que ha supuesto Pedro Sánchez. Yo voy a decir, me has inspirado en una de las cosas que has dicho. No era el verbo acabad. Era un verbo que no voy a utilizar porque me parece muy duro. Acabad con todos, ante la duda planteada, acabad con todos que Dios ya reconocerá los suyos. Ya sabe usted a qué episodio me refiero. Bueno, no sé por qué se me ha venido esto a la cabeza. Vamos el libro de Rosa Díez, donde explica muy bien la historia del personaje que no es, no tiene el empaque que parece o que está dejando ya de parecer. Cada vez hay más gente convencida y que ha llegado a la conclusión y a la certeza de que el emperador está desnudo. Os van narrando, digo la historia de un personaje, pues que era un segundo no, un tercero, un cuarta, un quinta fila de la política que le van colocando, de verdad, son ciento y pico páginas, os lo leís en dos tardes, os va a encantar y además os vais a divertir. Le van colocando en puestos de no salida y en primera instancia nunca sale. En el 2007, remember, los que tengáis una edad, cuando Miguel Sebastián se presenta, le presentan como candidato para que le atropelle Gallardón, le triture a la Alcaldía de Madrid, pues iba el tío ahí, pues no sé, el número 26 o no sé dónde, después con Trinidad Jiménez, después gracias a un buen amigo mío que como no tiene arte ni parte, no le voy a hacer la puñeterada de citarle aquí, al final encaja, pero de rebote, porque el que va por delante, Renú Cital, encaja como concejal, de igual modo y manera encaja la primera vez como diputado en 2016, en las elecciones de 2016, porque el que va delante, pues era un tío que no andaba muy bien con Rubalcaba, se había peleado con él, bla, 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 os leís el libro Rosa 10, de verdad, y os va a encantar y justo, leche, qué suerte, estaba él detrás y entra porque iba en el número 21, me parece, pues fueron 20, 21 escaños por Madrid, ahí entra Pedrito Sánchez, ni siquiera, bueno, Rosa dicen que a ella no le gusta el término, es verdad que lo tiene escrito, Rosa habla de mamporreros, mamporreros no en el peor sentido de la palabra, bueno, pues recaderos, chicos de los recaos de Pepiño Blanco, era, ni siquiera era eso, era el recadero de los recaderos de Pepiño Blanco, tenía mucho más rango y mucho más nivel que él, Óscar López, que le consigue una colocación por aquellos años, 2012, 2013, en la Fundación Alternativas y en algunos sitios más, y recordando los que tengáis una edad. El ministro al que hago siempre referencia me contaba anteayer una cantidad de cosas deliciosas, dice, les llamaban en Ferraz los niños de Dios, Rosa dice, los mamporreros, los chicos de los recaos de los chicos de los recaos de Pepiño, estos les llamaban los niños de Dios, quién era Dios, en aquella época Pepiño Blanco que tenía mucho poder. En Primaria de 2014 hay unas primarias, hay unas primarias, se presenta Madina, recordáis, bueno, luego se ve, Alberto Sotillos, el hombre, no lo dejaron ni reunir los avales, y presentaban al señor López Tapias, que no recordar que era, que era el representante de izquierda socialista, pues un poco para que hubiera un contrapeso y tal. A López Tapias le deja, esto es la democracia interna de los partidos, le dejan llegar a los avales, Alberto Sotillos se lo fumiga, después se va del partido, y la opción lógica hubiera sido Eduardo Madina, nunca había arrepentido solo de una cosa en este oficio, que se escribió en un artículo que nunca debía haber escrito, durísimo contra Madina en 2015, que me podía ver a romper, esa es otra historia. Pero hay un pacto, Rosa Díez lo llama en el libro, y Corcuera me lo, Corcuera, y otros ministros me lo confirman, que es, lo he contado, el pacto de un hotel en Pozuelo, el pacto de Pozuelo, donde deciden, Zapatero, no sé si Felipe andaba por allí, bueno, y algunos más, elegir a este, que este sea, esto de las primarias, de la democracia, de la vida interna democrática de los partidos, ja, o sea, ja, o sea, ja, deciden que este, no voy a decir que le consideraran el más tonto, pero bueno, vamos a dejarlo en que le consideraban caza menor al lado de Eduardo Madina, que tenía mucha más experiencia política, y pensaban ellos que iba a ser menos maleable políticamente. Y ahí tienen a Sánchez Pérez Castejón, ¿recuerdan ustedes aquella imagen, recordáis, cuando entra la primera vez recién elegido con Susana Díaz por la calle Ferraz, por la sede de Ferraz, que muchos dijimos, estos duran 15 días, en 15 días abofetadas, joder, el tío llegó al despacho y se agarró allí como el percebe a la roca, la historia de 2016, ya la conocéis, y esa es la historia del personaje, va a morir matando. Cuando el 1 de octubre de 2016, que es a donde quiero llegar, pone la urna para hacer trampas, para amañar, para evitar la convocatoria de un comité federal que le ponga la puñetera calle y al final fuerzan su dimisión, o directamente le destituyen, le destituyen, el único error que cometieron fue, don Juan Ignacio, don José Ignacio, perdón, no echarle del partido. Si lo hubieran echado del partido, no estaríamos aquí hablando de esto, estaríamos hablando de otra cosa. Le destituyen como secretario general, pero le dejan vivo. Y luego te voy a preguntar, Juan de Dios, lo peor que puedes hacer en política con un tío como estos, es dejarle vivo políticamente. Y esto fue así. Sí, 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 sí. Yo recuerdo muchas de estas cosas que cuentas. Yo le preguntaba, y ya con eso le remato y le hago la pregunta, porque claro, es verdad que se la ha dejado un poco en el aire, y yo le decía, Rosa, pero ¿cómo es posible que un tío tan inane, esto haya llegado al top, al top de su partido y al top a la presidencia del gobierno de España? Esto es un accidente de una gran organización, usted o no, una gran organización política, en este caso, como es el PSOE, y es un accidente del sistema. Que un tío así haya llegado a las más altas cotas. Yo, Eurico, es que cuando narrabas esto, que es estupendo, y la manera que lo has contado, pensaba, bueno, es un tipo de caza menor, presentado a Madina. Este hombre ha tenido siempre una ambición desmedida, y este hombre estaba bien preparado, y él ha sabido plegarse a las personas, yo recuerdo que con Óscar López, o... Con Antonio Hernando también. Con Hernando, que eran más brillantes, eran hombres más... Hernando era el más inteligente de todos. El más inteligente y mejor preparado. No solamente me lo confirma Corcuera, me lo han confirmado unos cuantos más. Era el único que realmente era un tío inteligente políticamente. Sí, él estaba con el equipo de todos estos, pero estos psicópatas se saben ganar a la gente, y se saben ganar las voluntades. Es decir, él ha ido sembrando poco a poco y ha ido ganando voluntades. Según dicen, y a mí me lo han dicho llamar de un perito en esto, ¿no? Que es un psicópata, dice, tiene las características... No solamente es un narcisista, sino que es un psicópata. Y como psicópata, sí se sabe ganar las voluntades, y él ha ido sembrando poco a poco hasta que se ha colocado donde se tenía que colocar. Es decir, que tiene mérito, es decir, esta gente es peligrosa. No ha caído del cielo, él ha sabido hacerlo, ha sabido hacerlo. Desde... Bueno, se podrá criticar o no criticar, pero efectivamente es un tipo que sabe medrar, ha sabido medrar, ha llegado al gobierno, ha sabido mantenerse en el gobierno, haciendo disparates, contradiciéndose, diciendo cosas que son infumables. Y su propia vanidad creía que, bueno, como yo lo digo, la gente se lo va a creer. Ahora se ha visto que la gente... Hay cosas por las que no ha pasado. Pero al principio se ha planteado una cosa que también me parece muy interesante. La noche esa debió ser una noche maravillosa, ¿no? La noche electoral. Para los grupos. Claro. Y para haber visto, ¿no? Para los que nos gusta y estudiamos estructuras políticas, pues claro, esa noche los seis magníficos que debieron estar... Comiéndose ahí la bronca del sátra. Oscar López, viéndola que se venía y analizándolo, claro que tuvieron varios factores. El problema de verano para desmovilizar, claro, eso es una cosa que es un elemento adicional, ¿no? Lo importante era ellos que conocen el aparato diciendo, esto aquí hay gente, va a haber leña. Y debía ya moverse algo dentro de los viejos del partido, porque los viejos del partido estaban avisando, estaban asomando la muleta, digamos, ¿no? Y entonces debieron decir, se nos va a motinar porque le van a pedir cuentas. Y claro, él para parar eso dijo, bueno, pues lo primero que hay que tirarse. Como es valiente, es osado. Es osado, él se tira a la... Es jugador, todo o nada. Sí, claro. Y él se tira por eso, en el que además, pues claro, una noche de vela, pues analizan. Claro, pillamos a los de Podemos que no han sacado un 5%, ese 5% no lo podemos llevar o nos puede beneficiar. Sumar de Yolanda, pues antes de que se organice todo esto, la pillamos fuera de juego y también podemos, puedo capitalizar el voto de la izquierda. En fin, fueron haciendo componendas y pillando también a la oposición, diciendo, como nos contaba Ángeles, muy bien, ¿no? Magníficamente en estas cosas se aprenden mucho. Cada vez que remontar ahora todo el aparato, ponerlo otra vez en marcha, también tiene. Él, como no tiene problemas, él tiene dinero y dice, tiramos con lo que sea, vamos para adelante, ¿no? Pero efectivamente lo que ha dicho Vendodo no se fuma nada. Ahora bien, como decía nuestro amigo Josué, efectivamente el PSOE tiene 6 millones de votos, que ahora va a perder, yo creo que va a perder, porque en la desmovilización o gente que no va a ir, va a bajar más, ¿no? Ahora, de ahí a que se produzca una debacle en muchísima gente, mucho aparato y mucha estructura que vive del PSOE, ¿no? Que vive del PSOE. Entonces, aunque baje, tienen mucho. Cayó el PASOC, pero todavía no es el momento. Esto es como en los toros. Cayó en Francia y se quedaron dos, con doña Ana Hidalgo. Es verdad, hombre, yo no creo que lleguen a esos extremos. Yo he dicho esta mañana en el campanazo, Josué, en periodista digital, no había llegado todavía, que he dicho por la madre que me parió, que es una santa, que hasta que yo no vea el PSOE en 60 escaños, no voy a descansar. Sí, 60 es una debacle, 60 ya porque ya hay mucha gente. Y es veros y mil, no he dicho ni 20 ni 30, pero 60, coño, ¿por qué no? Oye, vimos al Partido Popular en 66, Juan de Dios, vamos a soñar un poco. Ahora el problema, Eurico, y a los demás planteo, es, claro, no hay un partido de izquierda, o no hay un partido socialdemócrata que pueda sustituir al PSOE. Ahora mismo no. Y ese es un problema porque hay mucha gente socialdemócrata. Lo explicaba muy bien Rosa ayer. Claro, podía haber sido Rosa, pero Rosa estuvo y no pasaba de cinco escaños. Un segundo, Juan de Dios, y me voy a publicizar. Una interrupción muy breve. Eso que tú dices que sería clave en Cataluña, donde no hay nada de izquierda, absolutamente nada, que no sea nacionalista y separatista. Correcto. Pues no hay manera de que salga. No hay manera, hay intentos, hay gente encomiable que desde las izquierdas lo lleva mucho tiempo intentando. Es verdad que en Ciudadanos se organizó precisamente primero a raíz de un movimiento de gente de izquierda, socialdemócratas, que estaba viendo cómo el PSC estaba traicionando todo lo traicionable. Pero después eso, pues ya sabemos cómo ha acabado y no han conseguido todavía aglutinar ni hacer masa y yo dudo mucho que lo consigan. Cuando Dios coja usted tres, cuatro minutos, que llevo un rato sin hablar y me tengo que ir a publicidad a hacer el siguiente corte. Muy rápido. En cuanto al análisis de por qué el adelanto de las elecciones, yo creo que hay un cúmulo, efectivamente hay una revuelta interior, con esto la corta, pero evidentemente ve una posibilidad todavía de seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Porque quieras que no, pues fuerza toda la estructura del partido del PSOE a tener que lanzarse a las elecciones por supervivencia. Es decir, no puedes parar a decir hay que matar al capitán del barco, ¿no? Hay que conseguir que el barco llegue a puerto y luego ya veremos si al capitán hay que pasarlo por raquilla o no, pero primero hay que llegar a puerto. Y yo creo que también la poca participación le beneficia. Es decir, es un cúmulo, es un cúmulo en el que dicen, no puedo esperar porque además si espero se va a agrandar la noticia de que he perdido votos, que no ha sido una cosa brutal, pero sí que ha sido un impacto relevante para el PSOE y entonces eso, si se sigue comentando, pues se agranda el problema. Entonces eso al final tiene una tendencia hacia la baja. Es decir, yo creo que es una persona que lucha hasta el final. Lo que también me preocupa mucho es que es una persona que también para las primarias intentó hacer fraude electoral interno. Es decir, esa tendencia de hacer fraude electoral la tiene, la hizo. O sea, no es que solamente la imaginase o yo considero en mi imaginación que él la pensó. No, 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 es que es un hecho. Hizo fraude, intentó hacer un fraude electoral en las primarias. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que si tiene más medios, pues ¿por qué no lo va a intentar ahora en estas elecciones? Pensemos que es que su socio ha sido de Tabildu. O sea, más grave que matar, yo ya no sé qué pueda haber. Es decir, no tiene ninguna corta pisa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estar muy atento a Indra, que es la que va a contar los votos y, en fin, en la que tiene participación especial el gobierno. Hay que estar muy atento a Correos. Hay que estar atentos a que esta gente es capaz de asaltar ellos mismos el Congreso y decir que ha sido la derecha. Y asaltarlo ellos mismos. Un instante de publicidad. Regresamos y les dedicamos unos minutos a la apertura que hacíamos en torno a los datos de paro, de afiliación, a la seguridad social y a la auscena utilización partidista y electoral, electorera, que está haciendo el gobierno. Volvemos en un instante. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.